¿Qué es Juan Carlos Rezoagli? Me llamo Juan Carlos Rezoagli y tengo ocho años. Para aprender inglés y progresar con el kart. Pasármelo bien y conocer más o menos a los pilotos del catalán para el año que vienen. Sí, en Palma, en el circuito Renarena, en muchas más partes. Juan Carlos Almallorquín también acaba hoy su semana aquí en FCA Karting Campus. ¿Qué te ha parecido? Bien. ¿Cómo has corrido hoy? Bien. Bien. Dime, dime. Un poco mal. ¿Por qué? Porque la primera vuelta de pisar el pontón, no el acelerador, no el freno, el pontón. Bueno, pero en general la semana has conducido bien, ¿no? ¿Te ha gustado? Sí. ¿Qué tal la visita de Marc Jané? Bien. ¿Sí? Nos ha firmado camisetas, gorras y de todo. De todo ha firmado, ¿verdad? Sí. ¿De qué has aprendido más? Porque os han hecho clases de inglés, clases de educación viaria, de mecánica. ¿De qué has aprendido más? De todo. ¿De todo en general, no? Sí. Todo bien. ¿Te ha gustado entonces? Sí. ¿Repetirías? Sí. Bueno. Gracias. Gracias.